Hola a todos, ¿qué tal estáis? Jodilex y yo os traigo este vídeo sobre las formas de Cigarde. En este vídeo os voy a leer una información sobre cada una de sus formas. Esta forma que veis ahora mismo es células de Cigarde, o Cigarde Cell en inglés. Identificadas como las células individuales que componen a Cigarde y carentes de voluntad o raciocinio, sean dispersadas por toda la región y debido a su incapacidad para usar movimientos, los investigadores se cuestionan si pueden siquiera considerarse un Pokémon. Y este Pokémon con aspecto de larva se llama núcleo de Cigarde, Cigarde Core en inglés. Estas células especiales se pueden considerar el cerebro del Pokémon. A diferencia de las células ordinarias, los núcleos sí poseen conciencia propia y capacidad para comunicarse con otras células y núcleos mediante telepatía. Se sabe que estos núcleos reaccionan cuando sobreviene un cambio en el ecosistema de la región. Y esta especie de perro se llama Cigarde al 10%. Cigarde 10% por. Cuando un núcleo se combina con el 10% de las células que hay en un radio cercano, Cigarde adquiere esta forma, en la que es capaz de derrotar enemigos con sus agudos colmillos y una increíble velocidad punta que supera los 100 km por hora. Ahora aquí podéis ver al Cigarde que todos vosotros conocéis. ¿Qué es Cigarde al 50%? Cigarde 50% Form. Este Pokémon legendario protege y mantiene el equilibrio del ecosistema local. Hasta hace poco, esta era la única forma conocida de Cigarde. En realidad, su estructura en esta forma está compuesta por solo el 50% de sus células. Y aquí podéis ver a este enorme Pokémon que se llama Cigarde Forma Completa. Cigarde Complete Form. La forma definitiva que adopta Cigarde cuando sus núcleos logran reunir el 100% de sus células. Si se cierne una amenaza sobre el ecosistema y los núcleos consideran que la forma al 50% no es capaz de solventarla, Cigarde adoptará esta forma. Se dice que su poder es mayor incluso que de los Pokémon legendarios Serneas e Ibeltal. Y podéis ver sus brazos de color rojo y azul, los colores de Serneas y Ibeltal. Por lo tanto, se cree que es posible que tenga una relación con él. Ya que se ha dicho que su poder es mayor incluso que estos dos. Y viendo sus brazos, pues se intuye eso. Pero bueno, ya se verá más adelante. Estas formas van a aparecer en el anime de Japón desde el 29 de octubre. Y bueno, eso ha sido todo el vídeo. En verdad, el tema de Cigarde me parece bastante interesante. Ya veremos más cosas a partir del 29 de octubre. Ahora ya, cambiando de tema, aquí podéis ver al Greninja Ash. En esta nueva temporada del anime de Pokémon X y I, podremos ver cómo Greninja adquiere un nuevo y misterioso aspecto. Cuando los lazos afectivos entre Ash y Greninja alcanzan su punto álgido, Greninja cambia de forma y se convierte en Greninja Ash, que incorpora elementos característicos y reconocibles de su entrenador. Este fenómeno se dice que ocurrió hace cientos de años en la región de Kalos, pero todavía es un misterio. Y ya por último, para acabar con este vídeo, os quiero dejar un tráiler del anime de Pokémon X y Z, con Cigarde. Se va a estrenar el próximo 29 de octubre en Japón. Y ahora podemos ver el primer tráiler en acción con el protagonismo de Cigarde y sus nuevas formas Núcleo y 10%. También podremos ver la transformación del Greninja de Ash en Greninja Ash, lo que podría ser una nueva forma de cambiar de forma a los Pokémon. El Team Flare va a tener un papel importante en esta nueva temporada del anime. Pues bueno, aquí os dejo el tráiler. ¡Gracias!